¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, estoy en Desticrat Survival y hoy voy a intentar recrear la plaza de Animal Crossing aquí en mi mundo de Minecraft y es que no sé, tengo la necesidad, ¿vale? Quiero tener algo de Animal Crossing en Minecraft y no sé si lo vamos a conseguir, pero bueno, vamos a intentarlo, espero que os ayude, que os guste y si lo hacéis vosotros también en vuestros mundos, pues eso, que me lo enseñéis deciros, ¿vale? Que lo voy a hacer para Survival, entonces, que eso, que si estáis en Supervivencia lo que vamos a usar son materiales, pues bastante fáciles de conseguir, bueno, fáciles de conseguir que si yo los he conseguido, vosotros también podéis, sí, a ver, a ver, que me equipo y, a ver, y bueno, a ver, que cierro, y bien, lo primero que necesitamos, a ver, me he puesto aquí un cofre, ¿vale? Para tener los materiales más cercanos, y entonces lo primero que necesitáis la fosa esta que veis aquí, ¿vale? Esto es solamente opcional para quien se lo quiera hacer entonces esto lo haremos al final, pero lo que necesitáis para empezar es tener un cuadrado, ¿vale? Eh, tenéis aquí 21, 21 cuadraditos por 15, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo voy a marcar, vamos a ver ahora los materiales que se me han puesto y las ovejas, en serio, que se vayan, que se vayan, ahora no podéis estar ahí, y ahora como la saco, ay Dios mío, y bueno, venga, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar para este tutorial, para la plaza de Animal Crossing, y bueno, necesitáis una pala, una pala pues para acabar todas las cosas que tenemos que acabar, vais a necesitar un pico, ¿de acuerdo? Necesitaremos estar en madera de roble recién cortada, o sea que no la tenéis que hacer tablones, sino madera normal de roble, luego necesitaremos tablones de roble oscuro para la base del árbol, necesitaremos estar en tierra por si acaso, ¿vale? Luego adoquines, adoquines o roca, ¿vale? Porque creo que la MPC es roca, después también un montón de cristales, bueno, los cristales, ¿vale? Serán solamente si vais a hacer la fosa, si no vais a decorar la fosa, entonces no los necesitaréis, luego necesitaremos también agua, como tengo, si necesito más, como tengo aquí la gritor cerca, pues la cogeré, y luego vamos a necesitar cubos de lava para la fosa, pero muchos cubos de lava, después macetas, que la, si no sabéis que vamos a hacer, se hace con ladrillo, ¿vale? Y el ladrillo se hace pues cogiendo, bueno, en el vídeo anterior, ¿vale? Sale como, como fui a buscar arcilla, y con arcilla horneándolas a hacer los ladrillos, después nenúfares, que los podemos encontrar en pantanos o en junglas, champiñones rojos, champiñones normales, y luego flores para decorar, ¿de acuerdo? También podemos utilizar hojas de roble, pues si queremos utilizarlos como si fueran arbustos, y un brote de roble, y estoy pensando que voy a utilizar también unas escaleritas, ¡ah! y antorchas, importante, antorchas, entonces, a ver, estoy pensando que voy a hacer una cosa, a ver, como semana de noche seguramente, yo estoy en supervivencia, como ya lo he dicho, como semana de noche seguramente voy a buscar a ver si tengo alguna cama, así no me tengo que venir hasta casa para, para eso, y que más se va a necesitar, unas escaleras hemos dicho, ¿vale? Tengo por aquí escaleritas, eh, aquí no, mirad, eh, que tengo aquí la lava preparada para que veáis, y aún así yo creo que vamos a necesitar mucha más, y en este cofre de aquí que tengo, mira, aquí tengo unas escaleras, vale, pues pondremos estas, vale, me las bajo también, y a ver estas cosas como las usaremos, después me las voy a poner aquí atrás, vale, eh, palas, solamente he cogido una, con lo cual me voy a coger más palas, ¿de acuerdo? y venga, vamos a empezar, a ver, eh, como veis, ¿vale? yo me echo unas marquitas, aquí, me echo unas marquitas, pues para, para marcarme donde van a ir las cositas, ¿vale? donde va a ir el árbol, en mi pueblo en Quillama tengo una especie de laguito en la plaza del pueblo con diseños así que, ¿qué estás haciendo, vaquita? así, ya se me ha venido aquí la omeja, la vaca, entonces aquí voy a hacer traer un laguito, ¿vale? así, en un poquito en homenaje a mi pueblo, aquí como he dicho, 21, 21 cuadraditos, pues vale, contamos los 21 cuadraditos, a ver, que me va a coger esto, y cuando lleguemos al 11, ¿vale? que como soy aquí una jeta, yo me lo he marcado ya, pues cogemos, a ver, que se me va a acabar la pala, pues eso, en el 11 pondríamos aquí, para marcar que sea el centro, dos, dos piedras, y por el otro lado lo mismo, contamos también 11, y en el 11 vamos a poner dos y cometos fallos y eso, pues es que soy not, soy muy not, entonces no me lo tengáis mucho en cuenta, por favor, y bueno, y aquí tenemos 15, con que tendríamos que contar 8 cuadrados, y lo mismo, pondríamos dos piedras, esto en el caso de que queréis hacer la fosa, ¿eh? yo creo que va a quedar guay con fosa, no lo sé, pero vamos, en mi imaginación mola, vale, ya está, la fosa puesta, y aquí lo mismo, son 15 cuadraditos, de allí a ahí, son 15, venga, contamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí, 8, vale, vamos a ver si está bien, a ver si hay 7 por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, vale, guay, vale, luego, para empezar, vamos a empezar con el árbol, entonces he decidido que por la parte delantera, vamos a contar a ver cuántos eran, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, vale, por la parte delantera, contamos 6, vale, y aquí empezaríamos a poner los tablones, que como soy muy lista, no los he cogido, pues a ver, habíamos dicho que contaremos 6 cuadraditos, vale, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y después en el que sería el séptimo, pues ahí va a ir la madera, entonces, aquí otro, entonces, de aquí, irán con 3, vale, pues 3 cuadraditos tienen que sobrarnos por ese lado, entonces ahora son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, el recuadro del árbol va a ser de 7 por 5, vale, chicos, de 7 por 5, entonces da igual, pongo aquí otro madero, 1, 2, 3, 4, y 5, muy bien, así, vale, perfecto, y aquí, lo que me va a faltar tierra, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, vale, pues esto sería el macetero de nuestro árbol, ¿de acuerdo? Como veis a esta, yo creo que esto va a ser lo más rápido que vamos a hacer, después vamos a pasar a hacer el laguito, pues vamos a hacerlo en el suelo, 2, 3, el laguito es de 5 por 5, vale, entonces 1, 2, 3, 4, y 5, vale, 1, 2, 3, 4, y 5, y aquí, 1, 2, 3, 4, y 5, y aquí lo mismo, 2, 3, 4, y 5, vale, esto lo quitamos, porque aquí va a ir, vamos a poner dentro el laguita, vale, y ahora vamos a empezar a poner los troncos, que esto se me da fatal, porque yo creo, quiero que los troncos miren para arriba, entonces para que miren para arriba, nos tengo que poner así, si os pongo así miren para arriba, cosas de ser un árbol, a ver, aquí, este se ha puesto bien, este se ha puesto bien, ponte bien, vale, se nos están poniendo bien, pero tengo miedo, ahí, 2, vale, ya tenemos esto, ahora vamos a volver al árbol y le vamos a poner a tierra, pero estoy pensando y si le pongo tierra labrada, para que no se ponga verde y se crea así marroncita, yo creo que estaría guay hacerlo así, eh, madre mía, me encantaría que hicieran un mundo de animal crossing en Minecraft, lo iba a disfrutar, vamos, como una loca, a ver, vamos a quitar las palas, que de momento no las voy a necesitar, pero ahora sí que vamos a tener que usarla mucho, entonces, eh, se puede, ah, vale, sí, como no voy a cultivar nada, más que solamente quiero poner el árbol, el árbol irá justo en medio, eh, un 2, aquí en el 2 y en el 3, venga, vamos a darle, perfecto, tengo aquí el árbol, vale, no lo llevo, por ejemplo, del lago aquí al árbol, vale, tenemos de distancia 1, 2 y 3, vale, después de este lado del árbol a la fosa tenemos otros 3 y del lago al otro lado de la fosa tendrían que ser otros 3, vale, y en la parte de arriba, 1, 2 y 3, y en la parte de arriba creo que son 4, vale, a ver, del árbol a la fosa, 1, 2, 3, 4, aquí 4 y por delante 6, por delante 6, porque por aquí luego creo que voy a poner algún detallito, aunque en Animal Crossing no se pueda, como esto no es Animal Crossing, pues voy a hacer modificaciones, en Animal Crossing las esquinas no son exactas, con lo cual, pues, podemos hacer algo así, vale, para que no sean exactas, vale, y lo que hemos quitado de aquí, vale, pues tendríamos que ponerlo aquí, entonces aquí iría una esquina, aquí otra, y aquí creo que iría otra, ¿no? más o menos, sí, vale, vale, guay, menos mal que tengo esto para subir, vale, me ha quedado bien, es que me da la sensación de que me ha faltado una, ¿veis? si lo sabía, me ha faltado una, vale, sí, vale, pues esa esquina la vamos a hacer así, esta esquinita la voy a hacer solamente de uno, pala, pala, uno, vale, y aquí pues lo mismo, uno y dos, como hemos quitado uno, pues ponemos uno, en esta esquina te le voy a quitar solamente uno, ya que creo que son más pequeñajas, a ver, uno, uno, quítate, y lo ponemos aquí, uno y otro, vale, y en esta esquina, vale, no sé qué hacer, si quitar uno también o quitar varios como he quitado aquí, podríamos probar, vale, y quitar varios también, entonces, quitaríamos aquí uno, otro y otro, vale, aquí uno, otro y otro, perfecto, venga, luego aquí ponemos uno, dos, uno, dos y uno y dos, vale, pues ya tenemos las esquinas, ahora vamos a empezar a hacer otro trabajito que nos va a llevar más tiempo, y es que ahora, pues como la, el suelo de la plaza es de piedra, pues imaginaros lo que tenemos que hacer ahora, y si, es quitar todo, vale, y hacer, ir poniendo piedra, bueno, va a pasar todo esto, vale, chicos, para que sea más amenos hasta que lo haya puesto, y bueno chicos, ya tenemos toda la, toda la placita llena de piedra, la verdad que casi queda mejor con la hierba, quedaba bastante mejor para mi gusto, pero como la plaza de animal crossing es de piedra, pues la vamos a dejar de piedra, eso sí, vosotros si lo hacéis, pues podéis ponerla como más os guste, y uno de mis fallos de not, ha sido pues que he labrado, y no he puesto agua debajo, entonces bueno, se me ha vuelto a poner esto de hierba, entonces no sé qué hacer, si poner agua o yo que sé, lo que voy a hacer ahora es hacer mi laguito, entonces venga, vamos a buscar los materiales, eh, venga, a ver, cogemos el cubo de agua, voy a coger el nenufar, vamos a coger las macetitas, los champiñones, y luego flores, a ver, voy a poner tulipán naranja, rojo, el rosita que también lo tengo, y luego dos flores más pequeñitas que podrían ser la amapola, y el diente de león, bueno, voy a probar con las dos, vale, voy a probar también con la margarita, y pruebo algo más, no vale, bueno, aquí tenemos nuestro árbol que se lo pondremos después al final, y venga, a ver, si necesito coger más agua, vamos a llenar esto, a ver, eh, si, voy a buscar más agua, yo creo que quedará mejor si lo llenamos más, si, tachachán, a ver, este lo echamos ahí, vale, así, mira, ya está, perfecto, y bueno, venga, vamos a empezar a decorar como quería, pues va a ser que no, a ver, yo quería que este mirase pa'lante, este pa'lante, pero bueno, no pasa nada, vale, no pasa nada, entonces lo que voy a hacer es poner aquí, voy a poner dos macetitas, una y dos, y aquí, aquí en la parte de adelante vamos a poner una, dos, tres, luego, en la zonita de la plaza, a ver, eh, uno, vamos a poner tres aquí, ya que no puedo poner giroides ni paquetes de regalo, porque aparte, no sé si habrá paquetes de regalos en Minecraft, pero vamos, que en supervivencia todavía no lo tengo, vale, y vamos a empezar, y entonces me voy a poner aquí un tulipa rojo, aquí vamos a poner un tulipa rosa, y aquí uno naranja, vale, perfecto, luego aquí vamos a poner champiñones, vale, champiñones, un champiñón rojo, aquí otro, en medio ponemos un champiñón marrón, vale, uno, ay, perdonad lo de la cámara, de verdad chicos, que sé que es molesto, uno, dos, tres, y ahora vamos a probar con estas flores para las flores para las macetitas de abajo, pero de momento vamos a poner el champiñón marrón, con el suelo verde queda más bonito, vale chicos, pero no pasa nada, incluso podíamos coger, vale, y quitar esta zonita y ponerla verde, a ver, y aquí vamos a poner una flor roja, y aquí voy a probar la amarilla, a ver, ahí la blanca, perdón, no, es muy grande la blanca, pues la quito, bueno, la pongo ahí, y ponemos la flor amarilla, que es más bajita, vale, pues esto sería así, y sabéis que, que lo siento por vosotros, vale, pero como no me quedo a gusto, pues lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer, así que venga, vamos a ir para adelante, tú ahí quieto, y venga, vamos a minar, ahí a minar, a picar, la costumbre, y bueno chicos, dejadme en los comentarios si queréis que haga algún día más algún tutorial, podéis dejarme tal vez alguna cosa que os gustaría que hiciera, pero siempre y cuando tenéis que pensar que es en supervivencia, eh chicos, venga, cogemos esto, y bueno, ya nos va quedando poquito, eh, de la plaza, ya vamos, ya la tenemos aquí niquelada, así que, tenemos 8, ahora por aquí, así, ahí, y, vale, luego cuando se ponga verde, cuando se ponga verde, pues, la verdad que habrá mucha diferencia, ya vamos a ir por este lado, vale, ahora sí, perfecto, y venga, volvemos a poner las macetitas, ya sabéis, una, dos, tres, aquí van champiñones, con que, venga, los champiñones, ahí, el tubo vacío, ahí, y, pongo ahí un champiñón, aquí el rojo, aquí está el rojo, venga, ahora al otro lado, oye, el lago me gusta mucho, ha quedado muy bonito, vale, y aquí lo mismo, uno, dos, y tres, vale, entonces, a ver, champiñón, champiñón, quiero plantar una espada, una espada, vale, está ahí, vale, y, bueno, en la placita, vale, lo de alrededor, eso para el último, en la placita ya solamente nos quedaría poner, pues, quiero poner como una especie de banquito, ya que en la plaza de Animal Crossing no se puede poner un banquito, pues, voy a poner aquí un banquito, ahí, quiero que se ponga ya verde, porque no se pone verde, no se pondrá verde porque está alrededor la piedra, no, verdad, aquí otra pregunta, de Not, es así, se queda el banquito, a ver, que tal, se ve, ¡Hulú! Pues, bueno, chicos, ya tenemos la placita hecha, y, bueno, si solamente queríais ver la placita, bueno, pues, esto sería más o menos, vamos a colocar ahora el árbol, bueno, creo que va a ser mejor una cosita, y es dejar aquí materiales, y, bueno, ya que estoy en casa, vale, me voy a preparar, que ahora veréis lo que se viene, la verdad es que, que esto no sé si podré acabarlo, ya que voy a necesitar muchísima, muchísima, muchísima lava, entonces, para que la ponemos aquí, vale, y, venga, a ver, vamos a poner ya el arbolito, tan, 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 que lo tenemos aquí, a ver, esto te lo voy a necesitar, con lo cual dejo aquí el cubo este, este, aquí, venga, pues, vamos a ver, vamos a llegar al momento de plantar el árbol, el árbol, a ver, hemos dicho que 1, 2 y 3, vale, y, vale, ya tenemos ahí el árbol, pero, ¿cómo podemos hacer que crezca? No lo sé, no sé cómo hacer que crezca, es que me dan ganas de echarle agua, en serio, para que crezca, y, sí, hemos inaugurado la plaza de Desticrap, ahí, ahí, sí, venga, vamos a hacer ahí una fotito, ahí plantando el árbol, a ver, gírate, gírate, bonita, oh, no, no quiere, ahí, bien, hemos plantado el árbol, vale, y, bueno, esto sería más o menos la plaza, lo que pasa es que, claro, tiene que crecer el árbol, tiene que ponerse esto, pues, verde, y, bueno, ahora, venga, vamos a empezar otra cosilla, que esto ya es más chungo, vale, y es la fosa, entonces en la fosa vamos a necesitar poner antorchas, vamos a poner dos antorchas, vale, bueno, es que los trocitos donde hemos puesto las piedras, vale, aquí otras dos, ya sabéis en el medio, aquí otras dos, cualquier duda, cualquier cosita de cómo conseguir alguna cosa, dejádmela en los comentarios, y si os puedo ayudar, os ayudaré, y bien, esto va a ser una fosa de lava, más que nada, quería probar a ver si, como cuando las zonas de lava, pues, cómo queda el luz, pues, como para iluminar así un poquito la plaza, ostras, y si pongo aquí unas antorchas, aquí en el árbol, la verdad es que podemos probar a ver cómo queda, ya que estamos, bueno, vale, y lo que vamos a empezar es empezar a tirar aquí lava, vale, chicos, a ver, aquí un cubo de lava, aquí otro cubo, el problema, vale, es que para que se llene así, pues queda bastante, bastante raro, oh, Dios mío, veis, es que lo que quiero es que quede uniforme, vale, nada, va a tener que hacer muchísimos viajes, a ver, no te caigas, por aquí queda bien, sí, más o menos, sí, eh, a ver, que para que ya se nos estará yendo, pues me da mucha penita, porque es que me ha costado un montón, vale, conseguir tanta lava, llegar hasta una fuente natural de lava, donde pudiera cogerla toda, pero bueno, no pacha nada, vamos a seguir echando lava, con cuidado, así para no caerme, ahí, que se ponga bien, se me está haciendo de noches, sí, pero como estoy aquí iluminada a la luz de la lava, eh, no me tiro, vale, vengamos a bajar esta, eh, no continuamos echando lava, y no se va a llenar ese del todo, vale, bueno, que vamos aquí rellenar así los trozos estos que nos quedan amorfos, por ejemplo, aquí hace falta otro, ay, mirad, aquí también hace falta, que no hay casi, ay, Dios, que me estoy quedando sin lava, y solamente he hecho una parte, aquí también necesito lava, vale, yo creo que este lado ya ha quedado todo uniforme, ¿no? vale, genial, seguramente este vídeo si acaba siendo muy largo, mira ahí como se muere, que majos, si acaba siendo muy largo lo que haré será dividirlo, dividirlo en dos, entonces no os asustéis si no me despido o no os saluda al comienzo del vídeo, vale, que nos queda aquí poca lava, vale, pues ahora llega la parte del cristal, vale, y es que vamos a poner cristales, a tapar la lava con cristal, ahí estamos, hay cristal, y esto es lo que vamos a hacer alrededor de todo, pero claro, primero hay que rellenarlo de lava, porque si no, pues no podemos muy bien, si tenéis creativo, vale, si lo vais a hacer en un mundo creativo, vale, chicos entonces no pongáis las, bueno, si os gusta con las antorchas, poned las antorchas, pero me parece que hay como unas farolas o unas cosas, unos cuadros que dan luz, entonces yo pondría mejor eso, no me parece, ah, que como no puedo, vale, a ver, vamos a seguir, cristales creo que tengo, eh, tres, uy, tres enteros de 64 y luego algunos sueltos, porque claro, van a hacer falta muchos, hay otros dos, sí que se nota así, pero bueno, por aquí ya podemos pasar y son además cristales súper resistentes, porque podemos saltar y no nos morimos, y vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí echando cubos de lava, ay, mierda, me cago en... no, 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 mete, mete, no, ¿por qué? Ay, come, no, en serio, ¿qué me estás contando, por favor, me quema hasta morir, que mi cama está obstruida, que me estás contando, ah, claro, es que mi cama se ha quemado, ay, Dios mío, no, me dan ganas de llorar, ay, los cubos, por favor, que no se hayan quemado, ay, qué desastre, ay, mira la lava de mierda, cómo la quito yo ahora, chicos, cómo se quita la lava, no sé cómo quita la lava, ay, Dios mío, vale, he conseguido todo lo que llevaba, casi, y ahora tengo más cubos que antes, o sea, antes tenía 16 y 8, ahora, ¿por qué tengo 16 y 10? y dos más, pero que me estás contando, eso sí, me han desaparecido cosas, ay, qué mal, a ver, la carne me la pongo aquí, me pico aquí, esto aquí, me dan ganas de llorar, ah, vale, que es que no había gastado toda la lava, cierto, vale, no me hagáis caso, vale, cómo quito esta lava de ahí, alguien lo sabe, ay, qué mal, y si intento poner una baldosa, a ver si así se va, yo no estaba preparada para esto, y si lo intento con el cristal, ay, mira, aquí están mis cosas, y aquí, vale, me he quemado viva, ay, pero póntelo, vale, ahora sí, a ver, voy a intentar poner un cristal, vale, así se va, vale, ya está, jolines, ¿veis lo que pasa? bueno, si lo hacéis en creativo, vale, pues, no os quemáis, no, ni os moriréis, ay, qué penita, ahora vamos a echar aquí el último cubo, a ver, que quede claro, si estáis en creativo, no hace falta que pongáis los cristales, yo los pongo, pues, para lo que acabe pasar, porque como soy muy torpe, pues, para no caerme, entonces, bueno, a ver, lo que voy a hacer ahora, la cama sí que la he perdido, la lava, bueno, pero lo que me voy a hacer ahora, es irme a una especie de mina que tengo, a ver, voy a dejar aquí materiales, vale, para no llevármelos, vale, voy a dejar esto por si me mata, no perder las cosas, por si me mata, no perder las cosas, vale, ya está, jolines, vale, ya está, jolines, vale, ya está, jolines, vale, ya está, jolines, yolines.